Que me estén cantando la canción que a mí me agrae a mí El gusto y el de lo dentro, teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito, y lo ando, lo ando Por eso quiero, me lleven, con una banda tocando Hacen los llores, muchachos, que yo le voy a estar gozando Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, más se encuentra de troncada Hacen los llores de la llave, de la cruz olvidada Por eso quiero, me lleven, con una banda tocando Hacen los llores, muchachos, que yo le voy a estar gozando Hacen los llores, muchachos, que yo le voy a estar gozando